Estamos en el estadio, miren lo que es, está divino, sobre todo está la gente trabajando acá, ajustando los últimos detalles que tienen que ver con las butacas, vimos unas carpas también que se están armando por afuera y demás. No se puede pisar, no dice Federico Chiapeta, así que estamos acá arriba mirándolo y contemplándolo desde las alturas. ¿Cómo estás, Fede? Hola, buen día. Sí, no se puede pisar el césped, eso bueno, es una condición siempre previa de los partidos, como ver en este hermoso, así que está todo el estadio, como bien decías, casi listo, pequeños detalles, pero bueno, para el sábado a las 4 que vamos a tener un estadio lleno, una vez más, con los Pumas como todos los años, fiesta alrededor, bien decías, hay carpas, hay juegos en el Fan Fest, a la 1 ya pueden venir, como habitualmente lo hacen los chicos y la familia del rugby para disfrutar toda la previa que es hermosa, así que bueno, vamos a tener un partido atípico para Mendoza con Francia, nunca han jugado Pumas y Francia acá, hay pica, como en el fútbol, hay pica, pero siempre salen lindos partidos, así que bueno, tenemos esta oportunidad histórica que seguramente los mendocinos las vamos a disfrutar y muchos turistas también. ¿Qué cantidad de personas se espera? Bueno, en el estadio se venden 33.000 tickets, quedan muy pocas entradas a la venta, que se puede hacer a provecho para aquellos que se quieren acercar, lo pueden hacer a través de la página también, pero si lo quieren hacer... Y Ticketet, por un lado, siguen vendiendo. Sí, sí, sí. Y los que quieren hacerlo presencialmente, en la boletería sur del Malvinas, se venden las entradas de 10 a 17 horas hasta que se agoten, de acá al sábado y el sábado del día del partido hasta las 13, pero quedan muy pocas, lo pueden hacer en forma presencial, pero son 33.000 tickets que se venden. Digo 33.000, recién lo hablábamos fuera de la nota de cámara, porque en la popular, si bien se llena, la gente se sienta en el rugby, a diferencia del fútbol, entonces se venden menos entradas en la popular, pero por supuesto totalmente lleno. Si quedan entradas, si no se agotan, digamos, hasta el día del partido, ¿se van a vender acá ese mismo día? Claro, claro, como te comentaba, de forma presencial hasta que se agoten, y si no se agotan antes del partido, hasta las 13 horas en la boletería sur se van a estar vendiendo. Bueno, ¿qué se le ha hecho al estadio? ¿Cuál es el pedido? ¿Qué se tuvo que arreglar para este partido tan importante? No, nada particular, lo único que se arregla es el campo de juego, que se ven los postes de rugby, que se hace una adaptación, la pintura distinta para la cancha de rugby, pero el resto del estadio es el estadio Malvinas de siempre, ningún requisito especial, solamente ellos lo adornan con las carpas, servicios extras que dan, pero no hay nada en particular para este partido. Ahora, ¿la gente que entra, se hace requisa? ¿Cómo es el operativo de seguridad? ¿Con qué se puede ingresar? ¿Con qué no? Bueno, es un operativo de seguridad como en todos los eventos, por supuesto mucho menor personal que en el fútbol, es un evento de bajo riesgo por la característica de los asistentes, pero claro que hay un operativo, hay un control mínimo, hay, por supuesto, requisas distintas a la del fútbol, pero va a haber controles, se puede ingresar como siempre en los partidos con su mate, por supuesto, eso está previsto, pero muy, muy tranquilo, pero va a haber controles, va a haber molinetes, hay personal muy atento, hay una playa de estacionamiento que también quiero aclarar, la playa grande que es para 1.100 autos, la que está frente al ecoparque que se entra, va a estar abierta como un buen servicio también, así que bueno, va a ser con poco personal policial, pero va a haber controles, por supuesto. ¿Tiene un costo la playa? Sí, la playa tiene un costo, esa playa la explota la unión de rugby de Cuyo, que es la entidad madre del rugby en la provincia, como siempre, pero va a tener un costo, no lo sé ahora, pero es un costo siempre muy accesible. La idea es ordenar el tránsito, no recobrar dinero. ¿Y a las 13 horas va a estar abierto el Malvinas? Y es bueno que vengan temprano, porque está preparado, como siempre les recordamos, hay una gran fiesta alrededor, se preparan con los sponsors, juegos, entretenimiento, los jugadores firman camisetas temprano. ¿Van a estar ahí para intercambiar con la gente? Sí, hay unos 3 o 4 jugadores que siempre están donde interactúan. ¿Y se sabe quiénes van a ser? No, eso lo define el entrenador, es una cuestión, lo definen en el último momento, pero siempre están con los chicos, interactúan, firman autógrafos, y hay infinidad de juegos también alrededor. ¿Pero eso también a partir de la 1 o puede ser un poquito antes? No, a las 13, no antes de las 13. A las 13 cuando ingresa la gente siempre se acercan jugadores, entre otras cosas, a interactuar con los chicos, y con toda la gente, con el público, y firman autógrafos. No sé si Tano querías hacer alguna pregunta. Mirá, lo quiero aprovechar como corresponsal nuestro a Federico Chapeta y que le explique al público futbolero qué es un test match Argentina-Francia, dado que él conoce mucho de esta disciplina también. O sea, estamos en presencia de un partido top mundial, claramente. Sí, Tano, es así, está bueno reforzar eso. Nosotros venimos jugando, digo nosotros en Mendoza, los Pumas con Australia, con Sudáfrica, y tuvimos los All Blacks, el año pasado como la figurita difícil, que es la Champions League, el torneo del hemisferio sur. Por supuesto son de los tres equipos mejores del mundo. Pero Francia, hay un historial muy lindo con Argentina, y Pica, es uno de los mejores equipos del mundo también, por supuesto, que juega al 6 Naciones para que se entienda, y para que entienda también la audiencia. Es equiparable al fútbol, es un gran equipo, un gran equipo, y hay Pica, siempre con Francia han salido partidazos, así que vamos a tener el mejor rugby del mundo de nuevo acá. Y tuvimos la opción como mendocinos de elegirlo, porque hemos tenido tantos partidos, ha sido tan bueno el resultado de los eventos, que nos pudimos dar ese lujito de elegir el equipo, y por eso elegimos Francia también, para variar y porque es un equipazo, por supuesto. ¿Ganamos o perdemos, Federico? Siempre queremos ganar. Ahora, honestamente, es más ganable que los otros equipos. Claro, bueno, los Oblak el año pasado eran imposibles. Mucho menor, pero los otros tres, ya lo hemos visto jugar, son de los mejores del mundo, este es muy buen equipo también, pero tenemos más posibilidades de ganar acá en Mendoza. Esperemos que así sea, se espera mucha cantidad de turistas también. Siempre lo hacemos con ese fin, desde luego. El rugby convoca mucho turismo, y el turismo del rugby tiene una característica que se extiende en más días, ¿no? Todos los eventos convocan muchos turistas, el fútbol, desde luego, ni hablar. Pero el rugby se caracteriza que tiene más días de estadía en la provincia, así que ya han llegado, la familia, y seguramente lunes o martes el turismo comunicará los números como siempre lo hace. Muchas gracias. Un placer. Bueno, a ver, Rulito, vení por acá. Te quiero mostrar esto, Tano, que vamos a aprovechar un poquito. Mira, vos sabés que el estadio también, esto, después quieren hacer una conferencia de prensa y mostrarlo, se abre para el turismo, ustedes saben que, por ejemplo, los que hacen el city tour y demás vienen, pero mira, también se abre para los chicos de los colegios, por supuesto, tienen que pedir turno, acá se les da una explicación, así que ellos son hoy los afortunados que están disfrutando del estadio, ahí están con la profe, y a ver, tenemos dos segundos, hablo con ellos. Hola, chicos, ¿cómo les va? ¿De qué colegio son? Ahí está la señorita de una... ¿De qué colegio son? Buenos días, de la Escuela Abdonabran del Pastal. Ay, del Pastal, de la Valle. De la Cera. De la Cera, claro, de la Cera. Cerquita, cerquita. Hola, 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 ¿cómo les va? Bien. ¿Quién es el más hablador? ¿Cómo te llamás? Julieta. Julieta, ¿qué te pareció el estadio? Lindo. ¿Te lo imaginabas así de grande? No, porque una vez fui acá. Veniste una vez. ¿Les gustó el estadio, chicos? ¿Habías venido antes? Sí. ¿Todos han venido? Sí. A ver, vení. Vení dos segunditos. ¿Vos cómo te llamás? Bauti. Y no habías venido nunca. ¿Qué te pareció el estadio? Bonito. Bonito. Ay, mi amor. ¿Qué gustaría venir a ver acá? ¿Qué partido? Ponele un Boca River. ¿Quién gana? Boca. Claro. Debe haber mucho hincha huracán ahí. Que todos quieren venir a ver Argentina. Están todos con Messi. Es más, ahora estamos por gritar un gol. Nos imaginamos que está Messi. Ahora, lo gritamos y se roca. Ahora vamos a gritar todo. Gritamos el gol y de esta manera cerramos el móvil acá del estadio. Esperando el partido de los Pumas el sábado. Y con los chicos acá de las heras que han venido a disfrutar del estadio. Excelente. A la cuenta de tres, escuchen, pero miren que lo tenemos que hacer como imaginándonos que está Messi por hacer el gol. ¿Sí? Entonces, a la cuenta de tres, me paro, levanto los brazos y grito un gol, pero que explote el estadio. ¿Ok? ¿Todos entendieron? Vamos. A ver, las señas, vamos a ayudar. A la una, a las dos y a las tres. ¡Gol! 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 Ojalá sea... Creo que cierre de lujo tenemos el estadio con el gol de Messi, mirá lo que... Que sea un anticipo del partido de esta noche, Marcelita. Con los chicos de las heras. Ojalá sea eso. Gracias, Marce, muy bueno el móvil. ¿Cómo? Y... No, digo que ojalá sea un anticipo del partido de esta noche.